La pandemia nos ha traído una nueva tendencia en negocios. ¿Y cuáles son esos negocios? Los food trucks o restaurantes al aire libre o restaurantes con food courts. O mesas al aire libre. Y en este talk show te vamos a hablar de cuáles son esos puntos que debes de tomar en cuenta a la hora de elegir ese lote que vas a alquilar para colocar tu food truck o tu restaurante al aire libre. Este es el talk show número 9, segunda temporada. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas de Prestige Panama Reel. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Willion, sabemos que son muchos los puntos a considerar a la hora de tomar la decisión de alquilar un lote para ubicar un negocio de este tipo. Y quiero mencionar tres o cuatro que considero yo son los más importantes, pero que me gustaría que tú definas. Uno, la accesibilidad. Dos, el espacio. Tres, la ubicación basada en el POT o plan de ordenamiento territorial. Y cuatro, por qué es tan importante asesorarse con un experto o con una persona conocadora de la materia. Accesibilidad. ¿Qué tan fácil es llegar a tu lote? Nosotros tenemos por lo menos unas tres ubicaciones que te recomendamos. Una de esas es la vía Boquete, otra puede ser la Panamericana y otra es Doleguita. ¿Por qué estos lugares? Porque tienes vías de acceso que son fáciles de llegar de cualquier punto de la ciudad. Así que si tienes un restaurante o de repente quieres poner otro tipo de negocio, siempre pensar qué tan fácil es llegar a tu cliente a cualquier hora del día. El tamaño del lote. Todo depende de qué tipo de modelo de negocio quieres tener. Si quieres tener un food truck que solamente es para entregar deliveries, te recomendamos lotes pequeños porque vas a tener un costo menor y tus clientes no van a comer ahí. Pero si tu idea es que la gente coma, disfrute de ese ambiente que le vas a proporcionar, entonces te recomendamos lotes mucho más amplios porque tienes que tener y mantener una distancia especialmente en estos tiempos del COVID. Y en el punto número tres está la ubicación basada en el plan de ordenamiento territorial. Esto que significa que si tu negocio va a vender comida, solo comida, te puedes prácticamente ubicar en muchísimos lugares. Tienes muchas más opciones. Pero si tienes planeado vender licor o de repente un bar al aire libre, en David tienes que saber que tenemos muchas iglesias, tenemos muchas escuelas que no te permiten estar tan cerca. Tienes que tener una distancia de 500 metros. Eso es lo que dice el plan de ordenamiento territorial. Así que tienes que saber qué tipo de negocio vas a poner, David, con tu food truck y de esa manera poder escoger el lote adecuado. Ok, ya sabemos cuáles son los principales puntos a considerar a la hora de elegir un lote para colocar uno de estos negocios que sabemos que van a seguir creciendo en los próximos meses. Y en este momento vamos a hacerle algunas de las más importantes recomendaciones a seguir a la hora de hacer su elección. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Recomendación número uno, tener una muy buena ubicación para que el cliente le vaya bien. Ahí mismo en ese punto de ubicación prácticamente va lo del plan de ordenamiento territorial porque si vas a vender licor de repente se te cierran un poco más las opciones. En el punto número dos, recordar siempre los espacios. Si de verdad usted quiere darle ese servicio al cliente especial con su música, con sus colores, con su imagen, un lote amplio donde las personas puedan estar a gusto, las familias puedan estar a gusto y no se sientan que van a incurrir en alguna falta que tiene que ver con lo del COVID. Y en el último punto, algo súper importante que tiene que estar en tu matemática. Normalmente los lotes en Chiriquí vienen vacíos. Así que si usted está pensando en tomar un lote, hay altas probabilidades que tiene que invertir en cerca, en poner la luz, conectar el agua y tiene que hacer el recorrido de tanques sépticos porque usted va a tener una cocina y tiene que poner baño. Así que considera ese punto porque hay muy pocos lotes que tienen algo de infraestructura. La mayoría son lotes vacíos y tienes que invertir en eso. Bueno, yo creo que yo agregaría una última recomendación y es que cuando estás buscando hacer este tipo de negocios existe una inversión importante de dinero y pues no vas a poner esta inversión en manos de cualquiera. Así que siempre busquen asesorarse por expertos, expertos que conozcan el área comercial de David, que conozcan el plan de ordenamiento territorial, que conozcan las regulaciones, que inclusive los puedan ayudar con el tema de toda la tramitología y permisología que conlleva hacer un tipo de negocio de estos. Porque como lo mencionó Huillón, pues hay que hacer contrato de agua, contrato de electricidad, el tema de los avisos de operaciones, etc. Y pues muchas veces el desconocimiento nos lleva a perder tiempo haciendo estos trámites que al final tiempo es dinero. Así que ya saben, no olviden asesorarse por un experto conocedor de la materia. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Coméntanos Huillón, ¿qué hay de nuevo en la ciudad de David? Tenemos una empresa nueva que se llama Home and Art y ellos tienen muebles para la casa. Sofá, silla, camas, colchones. Todo lo que ustedes ven allá adentro está a la venta. Inclusive, cuando fui y pregunté, siempre ellos tienden a decorar con algunos cuadros, algunas cositas para darle ese toque familiar o de casa a los ambientes de sala o de los cuartos. Lo que ustedes ven está en venta. Si les gustó algo, se lo pueden llevar. Eso fue algo diferente para mí porque normalmente eso no te lo ven. O sea que inclusive hasta los elementos decorativos que ya están en los escenarios que ellos tienen expuestos están a la venta. Y lo que me llamó la atención fueron dos cosas principalmente. Uno, el precio está dentro del estándar. No es ni caro ni tampoco te lo están regalando. Y lo que tienen de productos es diferente. Es diferente a lo que hay en el mercado. Así que si usted quiere distinguirse en su casa o marcar alguna tendencia o quiere algo diferente, ese lugar lo puede encontrar. ¿Y dónde están ubicados? Están ubicados en la Efe Sur, en la parte de la planta baja del hotel Efe Sur Inc. Así que ya saben, si desean adquirir muebles, elementos decorativos para su casa o oficina, no dejen de pasar por Home and Art ubicados en la Efe Sur. Y en el cupón de la semana, Evelyn. ¿Qué hay para los amigos de Prestige? Tenemos para todos nuestros clientes y amigos un 15% de descuento en asesoría legal con el licenciado Cristo Marcou. Muchas veces pues tenemos algún tema legal, consulta, familiar o del negocio y no sabe a quién acudir. Así que en esta ocasión podemos recomendarle al licenciado Cristo Marcou, abogado idóneo, y él les ofrecerá un 15% de descuento. Gracias por ver nuestro video. Si lo estás viendo en YouTube, recuerda darle clic en la campanita para que estés enterado. Y si lo estás viendo en las redes sociales, compartir, darle like. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.